El 10 de octubre de 2007, Maricielo Cañabate desaparecía sin dejar rastro. La Eginera ya había comentado a miembros de su familia que temía por su integridad física debido al carácter posesivo y celoso de su pareja. Hoy, más de cuatro años después, la Audiencia Provincial de Albacete ha comenzado el juicio contra Francisco Ramírez, acusado de homicidio. Para la familia de Maricielo, lo más importante es que aparezca el cuerpo de su hija para poder enterrarla y saber que descansa en paz. Ustedes saben que si no hay cadáver, lo tenemos difícil, lo saben ustedes. Y espero que se saque algo en concreto y podamos saber toda España que ha seguido, principalmente los medios arcos de Maricielo. Porque saber lo que pasó lo sabemos. Pero que se aclare, que le pueda decirle a ese nieto mío que le pasa la foto todos los días en la mano y decirle aquí está tu madre, por un mal día. Y que se aclare algo. Que este señor, por un lado, que la justicia lo lleve y lo ponga donde tiene que ponerlo. A todas estas personas que suelen hacer esto con las mujeres. Me refiero que a la cárcel. Lo único que quiero es enterrar a mi hija porque he dicho muchas veces, y aquí hay señores que ya han hablado en la televisión, que yo lo que quiero es enterrar a Maricielo, que descanse, porque yo sé que mi hija está muerta. Eso se lo tengo claro. Mi hija está muerta. Y que ese chiquillo, principalmente el de 14, que sepa dónde está su madre, aunque decirle aquí tienes a su madre. Porque todos los días se pregunta y dice dónde estará mamá. Sin embargo, la defensa del acusado defenderá en todo momento su inocencia y solicitará la libre absolución. En el derecho penal español al acusado le tienen que acreditar que es culpable. No es el acusado el que tenga que probar que es inocente. Y yo creo que a lo largo de toda la instrucción, son cuatro años de procedimiento, entendemos que no ha habido una prueba de cargo suficiente como para enervar esa presunción de inocencia que tiene. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer o intentar llevar al convencimiento del tribunal de jurados. Por delante, 12 días de juicio con un jurado popular y más de 50 testigos. Muchos de ellos ya declararon en su momento que vieron en la mañana de la desaparición a Maricielo y acusado juntos. Tanto Fiscalía como Acusación Particular piden 15 años de prisión por homicidio y 120.000 euros para cada uno de los hijos de la joven. Además, la acusación también solicita otros 30.000 euros por daños morales.